Ahora es de que se realice la elección del mejor traje típico dentro del marco del Miss Bolivia 2021, una de las soberanas de la belleza potosina, Miss Villa Imperial, es Dioña, dio a conocer en una entrevista en medios nacionales que el traje que lucirá ha sido confeccionado por sus propias manos. Yo he creado mi propio traje típico que voy a presentar el día jueves en el certamen porque yo amo mi Potosí, lo llevo aquí conmigo siempre porque yo amo mi Potosí y yo sé que ese traje va a representar toda su cultura. La tradicional aimilla forma parte de la base del coqueto traje que además luce los tejidos multicolores de Norte Potosí y lleva impreso, pintado, a pulso de la soberana de belleza, la imagen de la Virgen del Cerro junto al apóstol de San Bartolomé, llevando consigo detalles plateados que simbolizan la riqueza del majestuoso Sumajorco. Para Radio Cuyasullo, Antonio Bovarín, Red Nacional de Noticias. Para Radio Cuyasullo, Antonio Bovarín, Red Nacional de Noticias.